Muy bien, comenzamos ahora el programa del día de hoy con lo que aconteció en la ciudad de El Trébol, en Amet, el centro oeste santafesino que tiene lugar esta importante categoría que se desarrolla en el centro oeste santafesino como ya dijimos. Aquí el ingreso de los pilotos de los numerosos karting de la categoría 150 mayores que tiene un campeonato apasionante realmente y restan 4 competencias alrededor de 4 competencias como dijimos para el final del torneo y tiene los primeros lugares a varios pilotos con posibilidades de salir campeón. El ingreso entonces en este circuito San Pablo, el hermoso circuito de la ciudad de El Trébol que tiene a su cargo la municipalidad de El Trébol brindando excelentes instalaciones, haciendo varias reformas ahora últimamente también para la comodidad de los pilotos, allegados y preparadores por supuesto que asisten periódicamente a este circuito en las distintas competencias. Aquí vemos ya entonces la grilla, el orden de largada, la señalización de los banderilleros que comanda todo el equipo Hugo y Mario Arevalos y ultimando entonces los detalles para poner en marcha entonces esta gran final que tuvo lugar en el circuito San Pablo de 780 metros en esta final de karting como ya dijimos que ocurrió hacia final del mes de agosto en el Trébol Provincia Santa Fe. La carrera ahí se pone en marcha entonces, la competencia fue ganada por el número 3, Norberto Balancino, 9 minutos 42 segundos, 832 milésimas para las 14 vueltas desarrolló. Segundo lugar, Matías Priotti con la máquina número 56, 9 minutos 44 segundos para las 14 vueltas. Tercer lugar, Pablo Bruno con el número 1, 9 minutos 47 segundos para las 14 vueltas también. Cuarto lugar, Pablo Tedeschi en excelente performance, ahí prácticamente los primeros lugares quedaron como habían largado, 9 minutos 48 segundos. Quinto lugar, Gonzalo Ferreira con la máquina número 4. Sexto lugar, Alejandro Bruno, 9 minutos 50 segundos para las 14 vueltas. Séptimo, Andrés Boni, Andrés Boni cuando vemos una máquina que intenta un pequeño despiste. Octavo lugar, Carlos Prínci con la máquina número 27 entonces con su karting azul y lo vemos doblando. Noveno lugar, Juan Pablo Giudici con la máquina número 11, completando también 14 vueltas. Décimo lugar, Daniel Conde con el número 53. Undécimo, Mauro Zanussi con la máquina número 31. Décimo segundo lugar, Daniel Rogani con la número 36 para las 14 vueltas también. Décimo tercer lugar, Fernando Domisi con la máquina número 108. Décimo cuarto, Darío Walter Massola con la máquina número 113, completando las 14 vueltas. Décimo quinto lugar, Franco Serrato con la máquina número 83. 10 minutos 8 segundos. Décimo sexto, Malcom Sarich con la máquina número 87. Décimo séptimo lugar, Fernando Bagliente del Trébol con la máquina número 29. Y décimo octavo lugar, Matías Esterlich con la máquina número 114, completando las 14 vueltas entonces estos 18 pilotos. Velocidad promedio del ganador, 67 kilómetros 450 metros. Récord de vuelta, Norberto Balancino, el número 3 en la segunda vuelta, 41 segundos, 18 milésimas a 68 kilómetros 460 metros. Fue excluido Gonzalo Grando, la máquina 97, por toque de carrera entonces fue excluido este piloto. Ahí vemos entonces la competencia donde realmente tuvo una importante lucha en todos los sectores. Las series habían sido ganadas por Norberto Balancino, seguido por Pablo Bruno, Alejandro Bruno, Andrés Boni, Juan Pablo Yudici, Daniel Conde, Mauro Zanussi, Fernando Bagliente y Matías Esterlich en una de las series. En la otra serie había sido ganada por Matías Prioti, Pablo Tedeschi segundo, Gonzalo Ferreira tercero, cuarto Carlos Prinzi, quinto Daniel Rogany, sexto Fernando Domisi, séptimo Darío Mazola y octavo había sido Franco Cerrato. Entonces ahí tenemos ya la final de esta prueba de karting 150 mayores, donde como ya dijimos anteriormente, fue ganada por el piloto Norberto Balancino con la máquina número 3, seguido de Matías Prioti. Aquí vemos una de las curvas internas doblando los distintos pilotos. Y por supuesto, ahí estuvimos con nuestras cámaras, ahí veníamos Bruno Tedeschi, ocupando el tercer y cuarto lugar, como vemos ahí, y Balancino ganando, seguido por Matías Prioti. Una interesante carrera, un interesante parque de máquinas, más de 20 máquinas disputaron la final. Entonces, en esta competencia que tuvo lugar en la ciudad de El Trébol, en esta categoría que organiza la gente de AMET, del Centro Este Santa Fecino, y que tuvo su fecha en la ciudad precisamente de El Trébol. La gente, numeroso público, a pesar de la tarde de viento y algo fresco que estuvo, dijo presente, como vemos aquí en la entrada a la recta, y al final todo el mundo cerca del tergido perimetral. Entonces, ya los últimos instantes de la competencia respectiva, los distintos pilotos buscando su mejor posición para lograr entonces el mejor puesto en la final de esta categoría, 150 mayores de El Trébol. Nuestros amigos, el amigo Astrada también, tratando de obtener fotos con su esposa Liliana Bringas. Y, por supuesto, aquí vemos entonces el ganador ya doblando seguido de Prioti, Pablo Bruno, Tedeschi. Ahí están entonces los cuatro primeros puestos. Después vienen tres juntitos, ya despegándose un pequeño pelotón Príncipe, doblando también, obteniendo una buena performance. Como ya decíamos entonces, los distintos pilotos. Y, por supuesto, la lucha aquí en los últimos lugares, codo a codo, donde, bueno, fue excluido, como dijimos ya, Gonzalo Grando, ¿no? Final, entonces, en El Trébol, Centro Oeste Santa Fecino, AMET. Karting final, 150 mayores en El Trébol. ¿Vale?